qué tal amigos hoy estamos en las estacas vengo conmigo alan hoy me está acompañando vamos a dar la vuelta por aquí a conocer el lugar así se ve el río el agua muy 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 transparente como ves alan está muy bonito es que vamos a conocer para ver el lugar les vamos a ir mostrando lo que hay aquí y pues adelante veremos de entrada déjenme decirles que en este momento el costo de acceso de 435 pesos para adulto por día lógicamente cambia el precio si te quedas en el hotel o si acampas no es económico pero vale la pena ya lo verán amigos les comento que aquí las medidas de seguridad para entrar a cualquier parte tienes que traer cubrebocas sino no te permiten entrar ya sea restaurar tienda o en cualquier lugar donde vayas a rentar jalecos hasta tu locker de hecho ya tenemos aquí la llave para guardar nuestras chivas las chivas las chivas bien amigos aquí en toda esta parte del parque si puedes andar sin cubrebocas solamente te piden que lo te lo pongas en donde hay mayor concurrencia de gente como en donde estábamos ahorita en las tiendas entonces en esta parte de aquí el parque en el río en donde sea puedes andar sin él eso nos lo quitamos porque no podemos respirar muy bien y vamos ahorita hacia el borbollón en este borbollón hay una pequeña cascada donde te puedes aventar puedes dar clavado ya sabes hacerla de clavadista profesional y puedes agarrar por ahí por toda la parte del río y darle la vuelta y salir del otro lado vamos para allá ahorita y seguimos admirando la naturaleza amigos llegamos a la pequeña cascada de borbollón que está aquí en las estacas se los muestro desde arriba el agua está muy clara está muy fresca no está tan fría esta ocasión pues se ve muy padre el lugar que se siente chido chido fue un panzazo no al que te aventaste no 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 ya se verán el vídeo yo floto yo sé flotar que yo sí puedo nadar hasta con el puro chido y amigos aquí estoy nadando en la poza en el borbollón arriesgándome a que mi cámara caiga al agua porque deben saber que no es contra el agua esta cámara y 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 amigos justo donde estábamos ahorita es donde está el borbollón del agua de aquí de las estacas a toda esa agua que llega pues la corriente hace que vaya el río hacia aquel lado y pues tú como turista como paseante aquí puedes venir y dejarte llevar por el río nadar de aquel lado y la verdad es que es un recorrido muy padre lo voy a hacer ahorita solamente que voy a lo que era dejar estas cámaras porque pues no son contra el agua así es que vamos a dejar en las cámaras para disfrutar un rato más de este parque y antes de irnos vuelvo a grabar vuelvo a mostrarles algo que me gusta y tengo un lave ah 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 Un pez y globo en el agua ¿Qué? Un pez y globo Lo voy a partir mi padre Se lo echó bien ¿Te lo echaste bien? ¿No volteemos a las patas? No, no, nos daría un 8 de 10 ¿Qué? 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 Bueno amigos, veníamos ahorita nadando por el río Y pues ya nos salimos para checar esta parte de aquí de las estacas Son un tipo de albercas digamos chapoteaderos para niños para que no estén en el río Y pues aquí el agua está tibia, está calientita Yo creo que porque está un poquito más estancada, pega el sol, el clima Pero pues está rico la temperatura Pues es un área habilitada precisamente para los niños para que no tengan frío en el agua Y para que puedan divertirse Tiene estos pasajes Unos puentes aquí, unas pequeñas desbaladillas de este lado Tiene aquí para que los pequeños puedan jugar a meterse aquí por debajo de los puentes ¡Suscríbete al canal! Amigos, cabe mencionar también que aquí en Las Destacas cuenta con área de campamento y glamping, entonces puedes hospedarte en cualquiera de estas dos formas. Bueno amigos, pues esto es Las Destacas, nosotros ya dejamos de grabar porque nos vamos a meter a nadar. Nos queda solamente media hora para disfrutar de esto, entonces ahí se ven. Recuerden, $435 pesos por persona en este momento, seguramente va a cambiar según la fecha que estemos. Pero hoy 21 de abril está en $435 pesos por persona. Así es que cortamos y nos vemos. Bueno amigos, es momento de irnos. Ya son las 6 de la tarde y el parque nos llegan a las 6, así es que pues nos retiramos. Espero que les haya gustado este video, cuídense mucho, no olviden suscribirse, darle un like, dejar algún comentario si es que les gustó y si quieren alguna otra reseña de este lugar, pues alguna duda que tengan, háganmelo saber y les contesto. Vale, cuídense mucho, nos vemos después. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.